Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 30 de Junio Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmos capítulo 23, versículo 4 Como cristianos, sabemos que Dios está presente, pero muchos sienten cierta sensación de que está ausente. Sí, somos nacidos de nuevo, destinados al cielo para toda la eternidad. Sí, creemos en la unipresencia de Dios, pero a pesar de ello, en lo más profundo yace esa sensación indefinible de la ausencia de Dios. Nos falta algo, anhelamos algo que parece no estar allí. Así como sentimos que el sol desaparece en los días más oscuros, casi como si no fuese a regresar, sabemos que no es así, pero de todos modos no estamos felices porque no podemos ver el sol. Está allí, pero tenemos la sensación de que no lo está. A veces sentimos que Dios está lejos, aunque sabemos que está presente. Por alguna razón, Dios no se manifiesta a nosotros como Él quiere. Hay varias razones posibles. Tenemos que encontrarlas y limpiar nuestros corazones de cualquier residuo espiritual que nos impida sentir la maravillosa presencia de Dios. Acércate, Señor de las huestes, y envía a tu Espíritu Santo. Gobierna nuestras vidas con gracia y amor. Danos tus verdades para que lo entendamos. John Michel Altenburg Oremos Oh bendito Espíritu Santo, me entrego a la guía de tu mano para que me acerques al corazón de mi Padre. Ilumina mi corazón con la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.